New Boss New The day I am gone Bebo toseína, fumo amnesia Puede que no me entienda chica, pero merece la pena Pierdo la cabeza Fumo amnesia Pierdo la cabeza Bebo toseína, fumo amnesia Puede que no me entienda chica, pero merece la pena Pierdo la cabeza Pierdo la cabeza Fumo amnesia Bebo toseína Toseína Puede ser la ruina Una sensación distinta Me gusta esta movida Control de la ira Y siempre sonrisa Estoy enfermo Por eso bebo toseína Bebo toseína Fumo amnesia Fumo amnesia Puede que no me entienda chica, pero merece la pena Pierdo la cabeza Fumo amnesia Pierdo la cabeza Fumo amnesia Hacemos trap Hacemos trap Combinación y mezcla Lo hacemos real En el barrio Chana Chana Estoy en mil mierdas De esto nadie me saca Entiende Entiende mi jerga Esta vida es perra Es dura Es dura Pero eso no me importa Si tu luchas Puedes con todas Miro las nubes Miro las nubes Pasando en mis batallas Mira el suelo Si perdí la confianza Bebo toseína Fumo amnesia Puede que no me entienda chica, pero merece la pena Pierdo la cabeza Pierdo la cabeza Bebo toseína Fumo amnesia Fumo amnesia Fumo amnesia Fumo amnesia Puede que no me entienda chica, pero merece la pena Pierdo la cabeza Pierdo la cabeza Fumo amnesia Fumo amnesia Mi Record